en números veintidós de veintiuno al veintidós leemos lo siguiente entonces Bilam se levantó por la mañana ensilló su asna y se fue con los líderes de Moab pero Dios se enojó porque se iba y el ángel de Hashem se puso en el camino como adversario en su contra ahora iba montando en su burro y sus dos sirvientes estaban con él Bilam partió montando su burro trajo consigo a dos sirvientes mientras Bilam estaba en el camino el ángel del señor lo interceptó tres veces de una forma visible solamente para el burro de Bilam Bilam no percibió la presencia del ángel las tres apariciones ilustran una ceguera espiritual del renombrado profeta al llegar a Moab Bilam intentó poner maliciones sobre Israel tres veces cada vez el señor convirtió la maldición en bendición en lugar de maldecir a Israel Bilam pronunció involuntariamente oráculos proféticos de bendición al pueblo la historia del burro parlante de Bilam invoca otras historias de burros anteriores así como Abraham se levantó temprano en la mañana ensilló su asno y partió con sus dos mozos para llevar a su hijo Isaac a la tierra de Moraya como sacrificio y así como Moisés tomó a su mujer y a sus hijos los montó un asno y se volvió a la tierra de Egipto en éxodo cuatro veinte del mismo modo Bilam se levantó por la mañana y ensilló su asno y sus dos jóvenes estaban con él esto al parecer es una alusión a Abraham comparemos las historias Abraham se levantó temprano y ensilló su asno para traer mérito a Israel cumpliendo el mandamiento de Hashem Moisés se levanta en la mañana y ensilla su asno para traer redención a la desnación de Israel por medio del sacrificio de Isaac Bilam sin embargo se levantó temprano para traer maldiciones sobre la nación el mérito de Abraham y la redención de Moisés anuló las maldiciones de Bilam asimismo en el futuro el Mesías vendrá humilde y montando en un burro aún sobre un pollino hijo de Asna como vemos en Zacarías nueve nueve y eso claramente lo vemos en la estrada triunfante de Yeshua en los evangelios y el Mesías invertirá las maldiciones que ha llevado su pueblo al exilio y que lo han dispersado entre las naciones el cambiará todas las maldiciones en bendiciones es por esto que el Mesías viene en ese asno en ese burro para revertir todas las maldiciones del pueblo de Israel Shalom 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 Gracias por ver el video.